que se realizara un estudio de las condiciones técnicas, laborales y económicas de la explotación del polideportivo, incluyendo un análisis de la posible municipalización de las mismas, algo que llevamos pidiendo nosotros desde que empezó la legislatura, algún análisis de municipalización de servicios. Y, por último, que la información que se obtuviera quedaría para que la próxima corporación que entre en breve hiciera lo que creyera más conveniente. Que se realizara un estudio de las condiciones técnicas, laborales y económicas de la explotación del polideportivo, incluyendo el análisis de la posible municipalización de la misma, y que la información que se obtuviera de dicho resultado o de dicho estudio se entregara a la próxima corporación para que pueda decidir lo que crea más conveniente para Músqueda. Segundo, que se realizara un estudio de las condiciones técnicas, laborales y económicas de la explotación del polideportivo, incluyendo el análisis de la posible municipalización de la misma. Tercero, que la información que se obtuviera de dicho estudio se entregara a la próxima corporación para que se decida lo que crea más conveniente para Músqueda. Segundo, pedíais un estudio de las condiciones laborales, económicas del polideportivo, de la posibilidad de municipalizar servicios. Esto es independiente del acuerdo que se tome hoy o no. Es una cuestión que se puede o no se puede tener en cuenta. Y, desde luego, ni la voy a rechazar ni la voy a estimar.